México, México, México A, E, I, O, U, 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 U Nunca es suficiente para mí Vamos a probar nachos con un poco de guacamole y jalapeño Usted sabe que en la comida mexicana siempre lleva jalapeño Está buenísimo Está bien rico la comida mexicana acá en Cuenca Bueno, estamos probando quesadillas Es quesadillas de queso, está buenísimo Bueno, también pedí plautas de queso Está bien delicioso Y vamos a acompañar con el ají o con el chile jalapeño o serrano que dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!